Los jóvenes en Antioquia han visto el cambio, la evolución de lo que también es Medellín como una ciudad, la segunda ciudad más importante del país. Ellos han estado atentos a todos los cambios que se han generado y precisamente conversamos con ellos para conocer la percepción en relación con las oportunidades y qué esperan de esos cambios sociopolíticos que se avecinen. Estamos en la última conversación de los jóvenes acá en Medellín desde la Ciudadela Universitaria preparada para la Cuarta Revolución Industrial, además que puede recibir 8 mil estudiantes. Estamos con cuatro jóvenes que representan distintas perspectivas de la ciudad. Arranjamos con Pedro hablando de un tema crucial para los jóvenes y es oportunidades. ¿En Colombia hay oportunidades, Pedro? Yo diría que hay que considerar dos cosas. La primera, hay oportunidades, tal vez no suficientes. Y la segunda, yo creo que hay muchas oportunidades que uno también se crea y yo creo que Medellín es un ejemplo de eso. Medellín es una ciudad que en algún momento fue considerada la ciudad más peligrosa del mundo y fue el sector privado, la academia y también el sector público que desde aquí la gente se responsabilizó por hacer las cosas bien y hemos sacado adelante la ciudad. O sea, ¿hay que crearlas las oportunidades? Las dos, sí. Daisy, ¿hay que crear oportunidades en Colombia o no hay definitivamente? Hay que crearlas y existen, ¿cierto? Ya hay grandes esfuerzos que no podemos desconocer que se están dando desde el sector público, privado y también desde las comunidades que llevan años de experiencia. Hay que tomar eso y apoyarlo y también seguir construyendo. Pero entonces, ¿por qué tanto joven desempleado? Sí, la verdad que es un poco crítico de esta situación lo que sucede en el país y es hora también de que formemos en los jóvenes esa capacidad de decirle no a aquellas oportunidades que no aportan nada para la construcción de sociedad y para la construcción individual. ¿Es un país de oportunidades para las nuevas generaciones? Yo creo que hay oportunidades, pero también hay que equilibrar la cancha. Es decir, hay sectores de la sociedad, sobre todo jóvenes que ni estudian ni trabajan, que se nos viene incrementando las cifras de hace muchísimos años. Medellín tenía en 2016 alrededor de 160 mil jóvenes que no estudian ni trabajaban. Se han venido incrementando en proporción de 10 mil, 15 mil jóvenes aproximadamente cada año. Y son jóvenes que no encuentran en el sistema educativo la posibilidad para ser felices y encontrar su vocación. Y al mismo tiempo que no encuentran en el sistema laboral el espacio adecuado para eso. Entonces, por supuesto que hay oportunidades, pero tenemos que profundizar la atención de aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan, sobre todo mujeres, que ahí claramente la cancha no está nivelada. ¿Falta mejorar la relación entre el sistema educativo y el sector privado para que haya más oportunidades laborales? Claro que sí. Creo que Medellín en un tiempo lo tuvo en la construcción de país y de ciudad. Y luego nos dividimos en sectores, el comunitario, el empresarial, la academia. Cuando esos esfuerzos estaban unidos, podíamos garantizar que salías de estudiar y podías trabajar y que también se abría como una red entre todos. Esas conversaciones se perdieron y hay que volver a tejerlas. Eso hay que volverlo a hacer. Pedro, llegamos ya a la pregunta crucial. ¿Qué proponen los jóvenes? Toda esa energía y esa capacidad que tienen los jóvenes la canalicemos de forma correcta. Hace unos días vimos como varios jóvenes fueron a tirar piedras a un hotel en Bogotá y uno dice como, se hacen en tu juventud con tal energía y todo el tiempo y lo dedicas en hacer daño a otros. No me parece que ese es el camino. Entonces yo creo que los jóvenes tienen que ser como los que estamos acá, por ejemplo, Daisy, pues que viene a la Comuna 13, que es un barrio que ha tenido tantas dificultades. Ella se junta con otras personas, saca a los jóvenes de problemáticas, se disciplina, son responsables. Entonces que el joven usa esa energía para crear cosas, para construir cosas, o sea, para adoptar responsabilidad y comprometerse con cosas que valgan la pena y construyan y no destruyan. Daisy, la propuesta de los jóvenes. La propuesta está ahí. La propuesta está desde hace rato y se está construyendo. Solo falta que se le dé presupuesto y que se le dé atención, pero los jóvenes hace rato estamos construyendo juntos. Tenemos iniciativas en los barrios, estamos en la academia y cómo esas exigencias y esa dignidad se encamina, pero realmente las propuestas ya están. Ser conscientes, ser críticos, pensarnos esta sociedad, de eso ya lo estamos haciendo. ¿Qué proponen las nuevas generaciones? Bueno, yo creería que primero que todo hay que dejar esa patidad hacia lo político, que normalmente tenemos nuestras nuevas generaciones. El peor error que pudimos cometer en Colombia es decir que de política no se habla, cuando por el contrario tenemos que estar encaminados a hablar de ello y a través de la diferencia, respetar esa diferencia hacia el otro y construir de manera conjunta. Creo que los jóvenes, sin lugar a duda, tenemos que asumir estos escenarios de participación, tanto en el ámbito local, nacional, departamental. ¿Dónde están las oportunidades para el que quiere ser artista, para el que quiere dedicarse a otras cosas? ¿Cierto? Si bien son los mismos jóvenes los que la están generando en los barrios, es hora también de que los demás sectores lo vinculen. ¿Qué proponen los jóvenes ya? Primero, que crean en los jóvenes, no los manden a la guerra, eso es lo más importante. Hoy se está viviendo en el país un incremento de las cuotas de concentración militares, en Medellín recientemente volvieron a debatidas ilegales, eso no puede volver a pasar. Y pongamos sobre la mesa la conversión sobre el servicio militar obligatorio, por ejemplo. Dos, abramos la caja de Pandora frente a la educación pública. Hoy la educación pública está profundizando las desigualdades de la sociedad. ¿Por qué? Porque los que estudian en colegios privados nunca se relacionan con quienes estudian en colegio público. La diferencia de contenidos es de por lo menos dos y tres años, luego esa diferencia se profundiza en la universidad, luego se profundiza en el sistema laboral y solamente terminan conociéndose los unos y los otros. ¿Y eso es responsabilidad de quién? Es responsabilidad de la poca inversión en educación pública. ¿Hay poca inversión en educación pública? Es que yo creo que la inversión pública en educación no debería ser directamente a financiar las instituciones, sino a financiar los estudiantes. Creo que eso le da más libertad a las personas de escoger dónde quieren estudiar. O sea, que el estudiante y los padres de familia puedan escoger dónde quieren estudiar y tengan un poco más de control sobre qué información están recibiendo los jóvenes. ¿Nos ha faltado participación en estas contiendas electorales para ese cambio que tanto pedimos? ¿Por qué no votamos? Primero voy a preguntarle a cada persona. A mí, por ejemplo, me gusta votar y yo invito a la gente a que vayan a votar. El tema del cambio es una cosa que suena mucho. ¿Pero por qué el grueso de los jóvenes no vota? Yo creo que es porque de pronto los jóvenes, por la edad que tenemos, no somos conscientes de muchas cosas. Y yo creo que a medida que uno va creciendo y va viviendo ciertas experiencias y comprometiéndose con ciertas cosas, aumenta el nivel de conciencia. Y cuando uno tiene ese nivel de conciencia, uno se da cuenta que uno es un individuo, pero también vive en una sociedad. Y que las buenas acciones que haga el individuo, pues, terminan impactando. Entonces, yo creo que tal vez mucho joven no vota es por esa falta de conciencia. ¿Por qué los jóvenes no votan? No, la macroestructura no tiene un sistema para que los jóvenes hubiesen pensado en la votación. Porque si desde pequeños nos enseñan la responsabilidad que tenemos en la sociedad y que nosotros somos los que construimos territorio y que nuestro voto es el que ayuda también a decidir quiénes están arriba, entonces tuviésemos una diferencia en las votaciones. Y creo que el cambio de conciencia ya está, ya estamos otra vez en los escenarios y tomando la responsabilidad de que somos víctimas de un sistema, pero cómplices. Entonces hay que salir a votar y hay que hacerlo de esa manera y hay que insistir en que ahí es donde se toman las decisiones. Y ahí es donde el pueblo puede poner la voz. Entonces creo que ya se está dando. ¿Cuál es la importancia del voto? ¿Por qué no? Totalmente importante. Creo que el joven todavía no vota porque la democracia, por más de que pretenda que todos participemos, sigue siendo representativa. Y a veces no nos sentimos representados en esas personas que están ahí. Ya esta nueva generación ha cambiado y hay nuevas personas metiéndose en el tema. Y creo que el voto es totalmente importante porque somos el constituyente primario, los ciudadanos. Y dar esa representatividad a las personas que a veces vemos que se autodenominan líderes. Hay muchos líderes que se autodenominan y en realidad no tienen nadie que los siga atrás. Más allá de una estructura macroeconómica y política que es la que los respalda realmente. ¿Por qué los jóvenes no votan? Hay apatía, hay decepción, sobre todo mucha decepción. En Medellín, por ejemplo, un alcalde les dijo que era independiente y terminó aliado con los diferentes clanes políticos de la ciudad y el departamento. Los jóvenes creyeron en él, en Daniel Quintero, porque lo vieron marchar con ellos en diferentes lugares. Pero hoy, después de que mete el esmalo de la Universidad de Antioquia, demuestra que efectivamente está mintiendo. Eso genera decepción. ¿Cómo le pides a un joven que vuelva a creer en la política si una y otra vez ha sido engañado por los políticos? Por supuesto. O un político que les dice que esta ciudadela fue construida por él cuando fue parte de un proyecto del Fondo Medellín Ciudad para la Vida del año 2012. Con los fondos de Medellín, un asunto en el que él se opuso. Además, ¿cómo le pides a un joven que creas si todo el tiempo se encuentra con que los políticos le mienten descaradamente, no tiene que ver nada con ellos y no le resuelve la vida? En una palabra, ¿qué necesitan los jóvenes del país en este momento? En una sola palabra. Responsabilidad individual. Decisión. Pensamiento crítico. La libertad de ser lo que quieran ser. Libertad de ser, pensamiento crítico, la necesidad en este momento de las nuevas generaciones en Colombia. La última conversación del país de los jóvenes.